Música ¿Qué se diríamos a Serafín? Así que el adjeto que compré en este tianguis Escúchenlo Pues esas son las palabras que dice este Serafín Y aquí estoy amigos así que me estoy acompañando Así que en este momento Viendo mis saludos que ustedes me han dejado Y las palabras de aliento que me dan día tras día Entonces voy a mandar saludos así que a todas las personas Que me están pidiendo y agradecerles sobre todo Y a través de ese Tuve que hacer un corte ustedes saben en el video Para poderles darles saludos Y de viva voz Desearles una feliz navidad Y próspero año nuevo a todos y cada uno de ustedes Seguidoras Y seguidores de Contrera de UFR Y a sus familiares Que tengan un feliz año nuevo Hoy y siempre Recuerden que pueden alcanzar todos los triunfos que se propongan Paso a paso Así como Contrera de UFR lo está haciendo Amigos Saludos a todos y cada uno de ustedes que están aquí Al amigo Sergio Areola A José Soto Daisy González Garbalena Rubén Palapa Roboto y Oficial Vicos Ayala MC Crump De hecho Al amigo Mauricio Santana Me dice que le mande un saludo Claro que no Claro que sí amigo Micho Santana Dice ¿Me podrías mandar saludos contra la UFR? La verdad para mí es La verdad es un orgullo Me siento orgulloso Poderles mandar a ustedes Y cada uno saludos a ustedes Recuerden Que el canal Lo hacen ustedes Y entonces Vamos a Echarle ganas por ustedes amigos Muchísimas gracias Bueno Al amigo Luis López José López Son hermanos a lo mejor Al amigo Aquí nos dice sus iniciales 98 151 Ortega Él nos dice que le explique a la gente Cómo se Cuidarse Bueno Armando Elizalde Archundia A mi Mi blog Chau Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Por sus palabras de aliento y fortaleza Pues amigos Sin más ni más Sigamos con este Bonito video Pásenla muy bien Chau Hola esclavo, hola esclavo buenas tardes ¿Cómo está usted maestro? Aquí trabaja mire, así los videos como ve Aquí al maestro mire, le habla al maestro Maestro pues que, ¿dónde vea la cuchara o qué? Vaya, hasta que le voy a trabajar eh Que trabajen los jodidos maestro, yo por eso estudié Muy bien, lo bueno que estudió, relaciones públicas ¿Quién como usted? ¿Qué es lo que pasa en todos los que pasan? ¿Ah sí? No, pues es lo bueno Corazón, allá pasa, está todo vacío Ya estábamos mire Allá todo vacío eh Pásenle a Liverpool, a sus partes de bebida Eso sí es cierto Lo dejamos y seguimos con el video Ya está joven Recuerde eh Con lo que buscabas en el tobarato De buen precio eh Felicidades y ayudar, si podemos ayudar hay que ayudar ¿Vale? Señor amigos vamos a llegar aquí a este puesto donde Vemos este despachador Porque yo ahora sí que me entero que hoy son despachadores Este es un despachador de las lunetas Buenos días señoras Buenos días señoras ¿Cuánto pide por este adorno? Cuarenta ¿Es adorno de las lunetas? Cuarenta Ajá Entonces decía usted que este es un despachador Sí Conhecha sus dulces y toda la cosa Así que no quiere pasar muy bien Ahora sí que Ahí estamos haciendo la toma Y vamos por ahí para la fotografía de la portada Pues amigos miren Vean este bonito detalle Que a mí realmente pues sí me gusta Es este Un despachador De hecho ya tengo uno Y el amigo lo que me acabo de encontrar acá eh Miren nada más Buenos días Disculpen ¿Ustedes ven aquí señor? ¿Cuánto pide por ese muñeco? ¿Cinco pesotes? Pues gracias por el regalo Gracias por el regalo señor Me llevo ese muñeco Les voy a apretar aquí Voy a ver aquí otra cosa A ver Vemos aquí esa otra muñeca Vemos acá que también está Dora la exploradora Creo que esa es Dora la exploradora o no Es una Y esa otra Ey ¿Y este? Cinco pesotes Si en realidad me llevo esas dos Porque en realidad las vamos a Hacer la fin Y A esa muñequita Las vamos a Después de alguna lavada Y se las vamos a regalar A unas Niñas Así que Ya veremos Cómo se las damos Muy bien señor Más de paquera el paquera Por favor Pago nena Diez pesos Gracias Pues ya se serafines de nosotros Y Esta muñequita La vamos a poner acá Y se la voy a poner aquí A otra Porque otra voy a ver otro Voy a ver otro Muñeco aquí Buenos días Voy a ver este muñeco Ese muñeco como que recuerda Alguna caricatura No sé Ya no me acuerdo muy bien ¿Cuántos pies por ese? ¿Cinco? No voy a decir Cinco En realidad yo no me acuerdo Quién sea este Pero pues me lo va a llevar ¿Van a que me lo estás regalando? ¿Sí o no? Sí, a cinco Regalado Pues la verdad La verdad sí que es un Es un regalo Me lo llevo Deja a ver Voy a pasar entre tus cosas A ver si no este rumbo Algo más ¿La araña? Pues está otra la araña Pero ¿qué crees que? Ya pasó la noche de brujas Y también día de muertos Para ponerse Pero va, gracias Te agradezco tu intención ¿Va? Sí Voy a pasar aquí A ver qué más veo Aquí la aparto Mi muñeco Que ya es mío De hecho Y ya que me lo necesitas Y ya que me lo necesitas Conestí Recuerda amigo, soy tu amigo Gotea de UFR y te decía lo mejor. Recuerda que puedes lograr lo que te propongas. Simplemente da la dedicación, seriedad, constancia y esfuérzate y lucha por lo que tú más quieras. Todo depende de ti. Vive tu vida y no viva la vida de los demás. Sigamos con ese video. Bueno, pues acabo yo de llegar aquí a un puesto y voy a comprarme unas brochas para mi taller, amigos. Ahora sí. Cámara, acción, acción. ¿Cómo están las brochas? Las de a peso. A 10 pesitos. ¿A 10 pesitos? A 10. Bueno, ya sé que son para la chamba. Y vean que esas brochas, las que he comprado, me salen buenas, esa marca, ¿eh? Salen buenas, salen buenas. Voy a aprovechar ahora, así que la oferta, la propaganda. Estamos aquí en el tiengue chachareando. 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 Espero, amigos, que se escuche la voz, porque esa música que nos ponen aquí para el copyright. ¿Sí o no, amigo? Exacto, que se escuche. Así que... Se ponga de ambiente la gente. Vamos aquí, así que, carajo. Miren, esperen, esperen, mi amigo. Ahí le pagamos los 20 barotes. Chéquelos. Solo hay ya. Mi colección, estos van a ser para mi colección. También yo lo quiero para la mía, pero tú me qué gastar. Colecciono las monedas de 20 pesos. Ah, pues ahí está. Lo malo que no se las va a gastar. Sí. ¿Va? Ya tengo varias. Ah, pues ahí está. Esta es para guardar. Pues ahí está, así que después de estar en su guardadito. Sí. Sale, señor. Vámonos así, no sigue. Pues hasta aquí, yo creo que aquí ya vamos a llegar allá. Vamos a ir al taller, allá adelante. Ah, sí. Y nuestro video sale. Hasta luego, señor. Hasta luego, que esté bien, cuídese. Hola, amigo Ricardo. Que vaya bien, eh. Recuerda que vamos a salir del video, eh. Va, órale. Vamos a ir. Vamos a lavar así que la muñequita que acabamos de comprar ahorita, este, aquí en el tianguis, vamos a dar su lavadita con su brocha, ya tenemos agua y jabón, le damos su lavadita, veala como está primero así eso, veala, está toda muy grosita, entonces la vamos a lavar para darle una, si se la regalamos, diles a una niña que por ahí pase, ¿va? ¿está bien? Una, un pequeño regalito de gotita de agua es verde para las niñas, después ya hay que beber en su casa a su buena lavadota bien chida, su jaboncito, le sacamos jaboncito acá con su roma que es el carabón que usa aquí gotita de agua es verde para lavar sus brochas, a ver que tal queda, quien quita y queda peor que, peor que nueva, como yo digo, así que lo importante es que quede más muy como viene, así que digamos que quede aceptable, ya para que el niño o la niña, bueno, mejor dicho, para la niña, si la vamos a obsequiar, ya chucada, le da una buena lavadita, una desinfectada, diríamos, con alcohol, para que cuando la niña la estén jugando, pues, está desinfectada la muñequita, se limpia, un juguete más seguro para la niña, esa es la realidad, digo, su amigo gotita de agua es verde, le está echando ganas a los videos, a su trabajo, como les digo, hoy es domingo, me tocó venir a chamear aquí al taller, y aproveché para hacer mi video, aproveché para hacer mi video, así que, aquí hoy, que es domingo, día de tiaguis, acá en Chimalhuacán, Estado de México, la colonia Santa Elena, que es donde yo, laboro, donde tengo mi taller, miramos aquí a lavarle bien las paturias, esa muñequita que lavaba descalza, amigos, ¿cómo lo ven? Muy bien, muy bien, de hecho voy a por el chamo a darle, así que, a lavar, a darle un lavado de cabello, o sea, hay que meter aquí, con todo respeto, es una muñequita, es un muñeco, nosotras lasca, mostraré otra que acaba de lavar, amigos, amigos, ya quedó aquí lavada la muñeca, chida, ya quedó mejor que como estaba, por decir, ahí ustedes acaso nos la acaso a observar, nosotros estamos aquí afuera del taller, y en realidad la vamos a dejar aquí afuera, para que se, para regalarse a una niña que pase acá, y que pregunte por ella, se la vamos a dar de regalo, de parte del amigo Gotita de Agua de FR, ¿qué les parece? de parte del canal Gotita de Agua de FR, vamos a dar ese pequeño detalle, si a alguien les interesa aquí, es para ella, teniendo de cuenta, que acuerden que estamos aquí, hoy domingo en el taller, hicimos nuestra compra, nuestro video, y aquí está de frente del taller, vamos a ponerla, por si acaso llegan a preguntar, la que pregunte, ahora luego se la va a llevar, es su regalo, ¿sale amigos? sigamos con el video, vamos a esperar a ver, quién pregunta, veanla, está chida, ¿hacía no? está chida, un punto detalle, bueno, al final de cuentas, ya que ahí, la niña que le toque, pues hay que le ponga sus trenzas, de eso arreglada, que espere que se seque, porque está mojadita, pues amigos, nosotros, la niña que está, pues esta será otra historia porque vamos a hacer un spoiler aquí este es un spoiler que vamos a fabricar ahora esperemos que sea para el próximo video esta será otra historia adiós amigos pues amigos se acabó la hora de trabajar hoy fue domingo como les dije fuimos a chacharear al tianguis nos compramos nuestra loción para galanear usamos aquí la marca de 5 baritos de 10 pesitos entonces hay que echarle nuestra ya chambeamos estamos un poco sudorosos hay que echarle iríamos a la ardilla para que no bruja vamos a león es la nota que llegamos allá con mi vieja que te parece de hecho huele un poco al cole a ver si no me mareo está chila tiene buen olor a 10 pesitos carajo muy barato así que en verdad me dio gusto transmitir este video aparte de lo que estuve que ir a chacharear y unos pocos pocos detalles que se tuvieron que hacer aquí en el taller aprovecho para compartirles algo que pensaba yo no enseñarles pero aquí es aire de hecho este es el spoiler que según yo tenía pensado para otro video pero ya me lo eché de una vez me hice esta pieza de una vez que les parece un spoiler que va a ser para una camioneta dije de una vez gotita de agua ya que estás aquí pues ya échatelo de una vez es una hora aparte también aparte también me fabriqué aquella pieza que está allá de hecho así que es una diríamos una panza para para una urban el molde yo ya lo tenía preparado con cera, película y hielco o sea la pintura entonces de una vez dije ni nada me lo he hecho chivas ya lo hice de una vez y este fue mi trabajo de ahora así que dominguito ni modo cuando hay chamba hay que chamear ya hasta domingo amigos todo sea por el dinero si o no que quieren acá afuera este tomas ahí un poco de tianguis de hecho este angelito amigo se me acaba de comprar también aquí en el tianguis traseareando les comparto que se lo voy a regalar a una de mis nietas es el amigo serafín se acuerdan que el amigo serafín que salía de la novela precisamente su nombre serafín bueno así que este es un regalo de aquí en las chechas para mi nieta una de mis nietas hasta luego hacelá muy bien y recuerden regálenos un like porque el like es muy importante para el canal gotita de agua FR los saludo y les desea feliz navidad a su amigo gotita de agua FR a través de este video el cual me siento muy contento y orgulloso de que ustedes me hayan apoyado me estén apoyando hasta la fecha muchas gracias me estaré esforzando día tras día para que los videos tengan su contenido y sean divertidos para toda la familia hasta la próxima amigos que la pasen muy bien y muy buenas tardes feliz navidad y pronto el año nuevo les desea su amigo gotita de agua FR año 2020 hasta la próxima adiós mamá te va a poner un árbol pues amigos ya que estoy aquí en el tianguis y veo que hay tantos arbolitos de navidad de varios colores me acabo de acordar siempre de ustedes y los seguidores entonces aprovecho para ver en esta parte del video deseales una feliz navidad yo pro este año nuevo 2020 para todos y cada uno de los seguidores de gota de agua FR recuerda que ustedes pueden lograr todo lo que se propongan si no hay límites los límites simplemente te los pones tú con tu forma de actuar tu actoestima recuerda que la autotima debe ser grande siempre y fuerte echarle ganas a todo y vas a ver que puedes lograr todo lo que te propongas pues tu amigo gotita de agua FR por lo tanto se ha propuesto echarle ganas a sus videos día tras día y aquí está echándole ganas mis amigos feliz navidad y próstero año nuevo les desea a su amigo gota de agua FR adelante con todo y por todo la pizza y mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.